Si se comprueba, madre de Kevin podría haber incurrido en un delito, informó la magistrada María Laponce. La Fiscalía del Estado de Querétaro confirma paradero de Kevin. Municipio de Querétaro realiza para detectar a personas en situación de calle sondeo. Busca morena en el Senado prohibir venta de promoción de alcohol en escuelas y estadios. Explota gas LP en casa habitación en el municipio del Marqués. Quedaron definidos los ocho grupos para la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022.